¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Circo, circo y más circo a pesar de estar en el mes de agosto. O sea, hay que tener las masas hiper mega ocupadas porque si no, mal rollo. Así que yo soy el primero que no me quiero enrollar demasiado porque bueno, tengo la promesa de ese directo que tenemos ahora rápido y no quiero liarme. Tener en cuenta una cosa. Si tú metes en una caja unas hormigas negras y unas hormigas rojas, ellas se van a poner cada una a hacer su trabajo. Y aquí pasa y después, Gloria, no pasa nada. Ahora bien, llega el que no y coge la caja y hace la gita. Entre ellas se van a matar. Esto es lo que hacen los políticos con nosotros y esto es lo que hacen con los medios de comunicación y las tonterías, el bombardeo con nosotros. Hay que poner unos filtros muy claros si al final dice, no, si yo no veo la noticia, da igual, si estás en internet. O sea, no importa, estás en el móvil, estás en una red social, estás... Tienes que filtrar muy, 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 muy bien lo que escuchas si no quieres que una roja coma una negra y te va a tocar a ti tarde o temprano. Así que venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues como os he puesto en un corto esta mañana, el candidato al Parlamento de Ecuador propone usar blockchain contra la corrupción. Esto es en diciembre del 20. Fernando Villavicencio, candidato al Parlamento, que recientemente asesinado, oh, curioso, ya decía que quería transformar el sistema de contratación pública con blockchain, pues para evitar eso, ¿no? Lo que hace esta gente. Ahora, yo tengo una duda, y a veces tengo una duda que no es una duda existencial, pero es una duda que yo creo que es importante. Pues estos señores, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que han salido aquí encapuchados diciendo que han sido ellos, que los políticos que no cumplen sus promesas se los van a cargar, evidentemente, para con ellos, pero podían cargarse a los que no cumplen las promesas para con el pueblo. Pero bueno, aquí tendrían muchísimo trabajo. Pero que en realidad, dicen, los que no han cumplido las promesas con nosotros, es decir, se supone que estos políticos son corruptos y le han prometido algo a estos señores. Pero si todavía no ha sido presidente, ¿cómo les va a dar lo que dicen que prometen? Entonces, cuando alguien, cuando habla, ya está mintiendo, se ve que está mintiendo, eso es lo que yo creo, mi humilde opinión, desconozco más allá, pero simplemente viendo los hechos a lo que yo llego, cada uno, seguramente los que sois de Colombia me podrán decir más cosas, me podéis dar más datos, no vale decir, voy a decir esto porque es de otro partido al que yo no voto, ¿vale? O sea, hay que ser objetivos, hay que ser realistas, no ser pendejos, ¿vale? Entonces, si esto no es así, ¿alguien ha podido ordenar el asesinato a esta gente de este señor por cosas como esta? ¿O porque se estaba acercando demasiado a donde no querían que se acercase? Son preguntas que yo tengo, o quizás, quizás, porque pudiera convertir Ecuador en algo así como El Salvador, y eso hay gente, incluido el Banco Internacional, el FMI, etc., etc., que no les interesa para nada, no quieren ni oír hablar de eso. Están presionando ahí en Centroamérica para que no sigan los ejemplos de Bukele. En fin, esto nos queda en el aire, yo me gustaría conocer vuestros comentarios al respecto. Dicho esto, de momento, el SP500, ¿qué está pasando con él? Bueno, pues que ha caído, ha estado cayendo durante el día, vamos a verlo en cuatro horas. Y de momento llevamos dos velas de cuatro horas, que bueno, parece que quieren recuperarse un poquito. De momento, de momento, el soporte de diario que teníamos ahí marcado, pues lo está respetando. Vamos a ver cómo arranca la semana que viene, quedan dos horas cuarenta para finalizar esta semana. En cuanto a Bitcoin, bueno, a estos en futuros, tampoco vamos a irnos a los presentes, mejor. Aunque sea muy parecida a la gráfica, es lo mismo, pero no es igual. De momento, vamos a estirar aquí, esta que teníamos por aquí, está sirviendo como soporte. Así que, ha llegado, ha tocado la zona, ha rebotado. No tenemos vela verde todavía, no hay fumata blanca. Hay que esperar una hora treinta y nueve a ver cómo cierra y a partir de ahí, veremos. Importante el cierre para ver cómo The Welfare nos dejan durante el fin de semana. De momento estamos, lo dicho, hemos recuperado la zona de 29 y se está volviendo a defender. Después de haber intentado ir aquí, todo valiente, está por la zona de 31. Son movimientos, sigo insistiendo, vamos a diario, son movimientos muy pequeñitos, muy muy pequeñitos. La volatilidad, que esta mañana yo buscaba y la tenía aquí. La volatilidad de Bitcoin está prácticamente en mínimos históricos. No es el mínimo histórico, pero estamos en... El mínimo histórico está aquí, estamos al lado de él. ¿Qué pasó después del mínimo histórico? ¿Cuándo se produjo este mínimo histórico en la volatilidad? Fijaros, enero del 23. ¿Qué pasó en enero del 23? Subió la volatilidad y subimos un 100% en el mercado. ¿Qué pasó en este punto? Noviembre del 22, ¿cuándo subió la volatilidad? Pues, sinceramente no me acuerdo, pero yo creo que caímos, ¿no? Vamos a verlo aquí. Noviembre del 22. ¡Guau! Volatilidad, caímos e hicimos el suelo, ¿vale? Hicimos toda esta zona del suelo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a ir a ver ejemplos anteriores, ¿vale? Bueno, es que... Mirad, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasó aquí? Julio del 20. ¿Qué pasó en julio del 20? Que de repente subió mucho la volatilidad. Eso yo sé que más de uno se acordará de julio del 20 y de la madre de julio del 20. ¿Vale? Mirad qué pasó en julio del 20. Aquí. Julio del 20. Llegó, subió la volatilidad. De repente estamos muy parados. Fijaros qué velas, ¿vale? Qué aburrimiento. Y de repente hizo ¡pam! Nos despertó. Luego hubo un recorte y ya empezamos a subir. Entonces, ¿tiene que ser negativa la tormenta después de la calma? Negativo. No. Para nada. Nieto. ¿Vale? No, espérate. Esto lo voy a dejar aquí. Para nada tiene que ser negativa. Entonces, podemos tener calma chicha. Lo que pasa es que, claro, tiene que ir acorde al resto de mercados. Pero bueno, tener en cuenta que no. No tiene por qué ese punto de volatilidad irse hacia abajo. Fijaros. Buah. Esta sí que fue importante. En noviembre. Cayó. Estábamos a aburrir. Cayó la volatilidad. Una barbaridad. Y de repente hizo ¡pim, pam! Uno, dos y tres. Cuatro días. En cuatro días hizo esto. ¿Qué hizo? Pues la gran caída. Esa gran caída que hubo. ¿Vale? De... Bueno. La recordaremos siempre. Esto de aquí es el COVID. Entonces, bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Yendo a puntos, pero ya históricamente históricos. Muy chungos. Muy bajitos. ¿Vale? Bueno. No está mal. Pasará algo. Lo importante que sabemos es que en breve va a pasar algo. Potente. Arriba o abajo. Si tienes liquidez, podrás aprovecharlo. Si ya abajo. Si estás dentro, te podrás aprovecharlo. Si se va arriba. Entonces. Y si estás dentro y tienes liquidez, podrás aprovechar las dos cosas. Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. Bien. Muy buenas, señor. Ya te veo aquí en la plataforma. En la plataforma morada. Dos minutos. Cerramos aquí. Y reconecto. Y vamos al... Al directo de verdad. ¿Vale? Este es simplemente la grabación del día. Bien. Dicho esto. La volatilidad ha bajado. Las peticiones las hacemos solamente para la plataforma morada. Nada. Tenemos a Bitcoin. Paradito. Lo que decíamos. Importante. Puede hacer 1, 2 y 3 y mañana subir. Pero lo dicho. Si mañana sube, pasa o va a bajar. Porque sabemos que como cierran los futuros del CME. A no ser que abra un gap importante. Que muchas veces se abren los gaps. Y se tiran durante mogollón de tiempo hasta que se cierran. Sobre todo los que dejamos arriba. Los que dejamos abajo. Aunque tenemos uno pendiente. Cuidado. No nos confundamos. Si nos vamos otra vez aquí. Todavía tenemos un gap pendiente en 20.000. Y el otro día me ha preguntado. Oye. ¿Qué no? ¿Tú crees que vamos a hacer este gap? Yo creo que sí. Ahora bien. Recordar que no lo tenemos que cerrar nosotros. Recordar que lo tiene que cerrar. Son los futuros del CME. Es decir. Nosotros a lo mejor no bajamos de 22. O de 21. 250. Que es este punto de bilote. Que es mi zona favorita. A lo mejor nosotros no pasamos de ahí. Pero los futuros sí pueden ir a cerrarlo. O intentar cerrarlo. Yo creo que sí que se cerrarán. No sé en qué momento. No tengo ni idea. Ojalá lo supiera. Si lo supiera. Pues simplemente me echaría a dormir. Y llegado ese momento. Pues pondría la pasta y a correr. Pero como eso no lo sé. Ni yo ni lo sabe nadie. Yo creo que sí. Eso no quiere decir que lo vayan a hacer. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Ethereum. Por su parte. Está haciendo lo mismo Bitcoin. La capitalización total del mercado cae. Y la dominancia de Bitcoin sube un poquitito. Con lo cual. Tenemos las altcoins ahí un poco raras. Están mejor esta tarde que la por la mañana. Pero que tenemos al dólar dando por saco. Por eso estamos así tan raros todos. Tenemos al dólar. Venga. Que ha roto la línea de tendencia. Va a confirmar por fuera. Porque le quedan cuatro horas. Yo dudo que se vaya a dar una vuelta tan potente. En muy poco tiempo. Ayer sacó un gollón de gente del mercado. Porque tened en cuenta que en este mercado se apalancan hasta 500%. O sea. Es una locura. Y bueno. Pues hoy sigue al alza. Yo lo espero por esa zona para vender dólares. En cuanto a las altcoins. De forma muy rápida. Tenemos aquí. Bueno. Vamos a darle al revés. Que me gusta un poquito más. Y tenemos en la parte positiva el EPT. Ya 39%. Bastante bien. El pebinazo ya ha pasado la media de 200. Así que bastante bien. En CAS 657. Los presets que a 0,34. Hombre. Mira. Interesante. Eso es un movimiento interesante. Y SIVA 5,44. SIVA sigue su caminito. Ya estamos por encima de la media de 200. Así que a seguir corriendo. Ya le queda menos recorrido. Para llegar a esa zona. Que yo creo que a lo mejor se la come y se va a la línea de tendencia. Cuidado. Esta línea de tendencia que tenemos aquí. Ojalá. Enhorabuena a los premiados. Pero yo el tren creo que lo dejaría ahí. Ya sabéis que yo soy muy precavido en ese aspecto. Prefiero coger la pasta. Más vale pájaro en mano que ciento volando. DAG un 5%. Y bueno. Y Luvium, Lina. Por aquí están. En la parte más negativa. Pues bueno. Tenemos varios valores por encima del 5%. Que son NOR, NACA, DREP, CTRS, PLANET y KIPTERIUM. Tampoco nada del otro mundo. No hay nada importante. TKO que está por aquí. Bueno. Más o menos así. Medianos. TRIAS un poquito. LINK. Bueno. 2.39. Pero ya es nada. O sea. De la Haskgraf. Tampoco es mucho. Poco más que añadir. Fin de semana que sea bueno. Voy a pegaros mañana varias cositas que creo son interesantes sobre algunas criptomonedas. Así que bueno. Estados atentos. Y el domingo creo que hay un vídeo especial. Os va a gustar. Por cierto. El fin de semana se terminan ya las ofertas de la web. Quien tenga que coger algo. Que aproveche. Porque se acaba. Se iban a acabar mañana a las 12. Lo que pasa es que claro. Como tengo al informático que hasta el lunes no me las cambia. Pues si yo paso. Te toca nada. Pues zapatero. Tus zapatos. Entonces bueno. No lo voy a cambiar. Así que el lunes cuando vuelva. Él me lo cambiará. Lo dicho. Estamos en zona de soporte. Espero que el fin de semana nos dejen más o menos tranquilitos. Y a disfrutar del calor que hace. Que es muy bonito. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Nos vemos en la plataforma morada en dos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!